¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. El día de hoy les traigo unos recursos. Hace ya bastante tiempo que no les traigo algo al canal. Los videos que estuvieron viendo, uy, como uno cada dos meses, pues, o dos creo que cada dos meses, fueron videos programados que ya tenía listos. Simplemente era cuestión de publicar y ya. Bueno, el día de hoy, pues, les traigo unos recursos. Ya voy a tener más tiempo para, pues, volverles a compartir cositas a ustedes. Estoy muy feliz por eso. Estoy muy tranquila, muy en paz. Ya ahorita no estoy trabajando. Renuncié a mi trabajo. Si quieren saber ese chismecito, deberían de seguirme en mi canal de juegos en Twitch y en mi canal de YouTube, que es OrangePad-. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que les traigo a compartir el día de hoy, que son dos archivos, unos colorings y unos fondos para el celular, que fueron mis favoritos hasta abril. O sea, hasta abril, hasta este mes, los he estado utilizando un montón en mi celular. Siempre estoy cambiándolo y, de hecho, yo utilizo dos porque uno lo pongo de fondo y el otro de pantalla de bloqueo. Así que estoy utilizando yo un montón estos fondos y ya los he usado, así que, pues, espero que te gusten. Ya sabes que el enlace de estos recursos para el teléfono también lo puedes encontrar en mi carpeta personal que te he compartido ya en un video pasado de Vox. El link también te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. En esa carpeta que yo te compartí de Vox, compartí íconos y compartí wallpapers. Tengo ahí unos megapacks enteros, grandísimos, de un montón de cosas que te pueden funcionar y te pueden servir. No les voy a mentir, este video ya lo he grabado varias veces y no me queda. Simplemente es como que perdí el toque. Pero vamos a recuperarlo y nos vamos a volver a poner aquí al pendiente para compartirles cosas que a ustedes les sirvan. Como en este caso los colorings, que son un recurso que a mí me gusta bastante. Este coloring, pues, se los estaré mostrando ahorita en pantalla. Son efectos que aplicas a una imagen y esa imagen cambia. Esa imagen tiene un resultado diferente, tiene algo que, pues, hace la diferencia, destaca algunos colores como los azules, destaca colores como los satura más, les hace más luminosidad a la imagen, hace que resalte más un color que otro. A mí me han gustado muchísimo. Hice uno que es el último que van a observar, que es el rosita. Este lo que hace es, aparte de aplicarle un efecto, aplicarle un motivo de brillito, de glitters, se ve hermosísimo, hermosísimo se ve. Y yo creo que en tus ediciones te va a quedar perfecto, perfecto se va a ver. Bueno, estos recursos recuerda que vienen en formato PSD, donde viene la carpeta, el grupo, al cual le vas a dar clic derecho, duplicar grupo y lo vas a mover al nombre del proyecto que tú ya tienes abierto en tu Photoshop. Ya una vez allá lo puedes, pues, manipular, lo puedes manejar, cambiarle a lo mejor algo para que se vea mejor, bajarle opacidad, yo qué sé. Recuerda que aquí en mi canal ya tengo un video de cómo hacer colorings y te explico cómo modificarlos, cómo crearlos, para que tú aprendas cómo hacerlo con unos que ya te hayas descargado. Yo soy muy fan de los colorings, a mí me encantan demasiado. De hecho, yo tengo aquí mi carpeta de colorings que está acá y este es mi coloring favorito. Yo ya se los he compartido, todos estos recursos ya se los he compartido a ustedes en algunos videitos pasados. Así que chequen mis videos pasados. Son un total de 8 colorings, tienen los créditos y tienen la página donde se los descargaron. Este archivo tiene contraseña. Los dos archivos tienen contraseña. Es algo importante que les voy a mencionar. Absolutamente de ahora en adelante, creo que todos los packs que les he compartido en este año tienen contraseña. La contraseña es YouTube-yón bajo, yón bajo no. YouTube-tutosorange, tutosorange en mayúscula. Bueno, eso es la contraseña para todos los archivos que yo les he compartido desde el mes de enero hasta el próximo mes de diciembre. No sé cómo le voy a hacer por el próximo año, una temática diferente o yo qué sé, seguimos con la misma o ya para siempre así con la misma. Entonces, eso va a depender. Eso lo hago para que las personas no se roben los enlaces porque sí he notado bastante que hay personas que se los llevan a otros sitios y que pues allá hacen cosas con ellos. Y bueno, ya protegiendo el enlace con esta clave, pues ya algunas personas se darán cuenta que pues dónde viene originalmente el archivo. Bien, vamos ahora con los fondos para el celular que les menciono que son un total de 135 mis favoritos, los más bonitos, y se los voy a pasar a mostrar a continuación. Eso serían todos los fondos, están bien bonitos, a mí me encantan, son tan preciosos. Voy a ver si algunos los puedo mover para que sean fondos de pantalla en la computadora. Pero bueno, son estos y pues espero que te hayan gustado, 135 fondos, están bien bonitos. Y te vuelvo a repetir que en mi carpeta de box los vas a poder encontrar. Te repito, esa carpeta la he compartido ya públicamente, todo lo que hay ahí es gratuito para ustedes, lo pueden utilizar para, no sé, lo que ustedes quieran. En el fondo de su celular, de su tablet, de cualquier dispositivo portátil que ustedes tengan y puedan obviamente ponerle un fondo de una imagen. Y bueno, ahora sí, esto sería todo. Espero retomar perfectamente bien como yo tenía manipulado los videos, de que no me esté trabando tanto. Sí me costó muchísimo trabajo volver a grabar, porque sí era de, no, no me quedó borrar, no, no me quedó borrar, no, no me quedó borrar. Y sí me estresé. Así que yo iba a grabar este video desde antier y vean hasta ahorita apenas puedo. Y es que apenas me dejó dolor la cabeza. Tenía mucha, mucha tensión, mucho estrés. Así que ya hoy amanecí perfectamente bien. Y bueno, me despido deseándote una muy bonita tarde, noche, mañana, madrugada, a la hora que estés viendo este video. Nos vemos en el siguiente. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego. Un saludo a todos y me despido.